Estamos señores ya en la mañana cogiendo las carnadas donde las guardamos y ya vamos a sacarlas. Están los camarones vivos, vivos para robarlos esos pargos. Están los camarones vivos, se nos han muerto algunos. Había mucho camarón en esa jicra, pero bueno. Vamos a ver la otra jicra para vaciarla también. Mucha corriente que está ahorita. Es la corriente que los mata. Pero si hay, si se ven unos 100, 150 se ven ahí. Esperemos que la otra jicra no haya muerto mucho y con eso nos vamos. Vamos de pesca. Vamos a ver. 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 esta es la otra jica están que zapatean los camaroncitos se han de quedar que queden unos 250 ya es bueno miren en esta jica no se han muerto más que unos 2 o 3 camarones si hay unos 300 camarones han de ver para pescar estamos listos señores así que estar pendientes ya estaremos yendo al lugar de pesca y les estaremos enseñando las capturas que hemos cogido en este día de pesca pesca señores pesca un pargo señores un pargo un pargo grande señores muestralo acá miren señores un pargo por fin nos cayó un pargo grande ¿cuántas libras tendrá? 4 libras 4 o 5 libritas tiene ese pargo están picando ya comenzaron a picar ya comenzaron a picar amigos 1 2 2 2 3 3 2 3 2